Estamos en vivo y en directo con el comandante de la brigada motorizada en el Oro, se trata del coronel Luis Acosta. Un poco para conocer, estamos justamente aquí, muy cerca de la iglesia central de Machal. Hoy prácticamente está de festejo la brigada del Oro, bienvenido. Sí, buenas noches, buenas noches con la ciudadanía. Estamos nosotros en festejo el ejército ecuatoriano. El ejército ecuatoriano, estamos próximos al 27 de febrero, una fecha cívica de la batalla de Tarkin, día del ejército, día de la unidad nacional. El día de hoy, en la tarde, en la noche, hemos hecho una misa de acción de gracias, un Tedeum, en la que el ejército ecuatoriano da gracias a la ciudadanía, da gracias a esa unidad nacional y en la particularidad acá en la provincia del Oro. Bueno, sé que hoy justamente se está celebrando el Día del Ejército Ecuatoriano. ¿Ese es el objetivo principal, desarrollar esta misa de acción de gracias? Sí, es el Día del Ejército Ecuatoriano y estamos haciendo, hemos hecho esta misa de acción de gracias en honor al Ejército Ecuatoriano. Bueno, ¿qué otros actos o eventos se van a desarrollar? Bueno, nosotros el día 27 de febrero tenemos la ceremonia militar, celebrando el 27 de febrero, que lo haremos en el Fuerte Militar Bolívar, en el UAU. Bueno, en todo caso, se demuestran las claras que también el Ejército Ecuatoriano rinde homenaje a esta fecha patriótica de hombres que lucharon y que dejaron sangre en tierras ecuatorianas, pero que hoy ustedes enarbolan esa lucha del Ejército Ecuatoriano. Sí, así es, estamos recordando que hace 194 años, en el templete de Tarkin, hubo la batalla en la que empezó el camino a nuestra libertad definitiva. Y a través de los tiempos, luego nuestro Ejército vencedor, en el 41, en el 81, en el 95, siempre ha dejado en alto el orgullo de ser ecuatorianos. Y sobre todo, el Día de la Unidad Nacional, recordar que nuestro Ejército siempre está junto a su pueblo y somos parte de ellos. Con nosotros el coronel Luis Acosta, comandante de la Brigada de Infantería El Oro, informó Valerio Zambrano.